Hola chicos, en el vídeo hoy vamos a hacer una tarta muy fácil y rica de hacer. Es una tarta de queso la viña. Y los ingredientes que necesitamos son los siguientes. 500 gramos de queso crema, 150 gramos de azúcar, 250 mililitros de nata liquida con un 25% de grasa, 3 huevos grandes, 10 gramos de harina y un chorrito de vainilla. Y lo primero que vamos a hacer antes de empezar con nuestra receta es precalentar el horno a 200 grados centígrados. Luego, en un bol ponemos todos nuestros ingredientes, excepto la harina. Y batimos todo hasta que quede con una consistencia como un yogur, o sea, bien cremosito. Así como os estoy enseñando en el vídeo. Ya para finalizar, vamos a tamizar la harina y la vamos a incorporar bien a nuestra mezcla. Cuando tengamos una masa suave y esponjosa, vamos a coger un molde, el de vuestra preferencia, el que tengáis en casa. El que yo estoy usando es de 18 centímetros. Y con papel de horno, vamos a forrar bien nuestro molde. Y vertemos nuestra mezcla en el molde. Ya por último lo vamos a llevar al horno unos 40 minutos, hasta que esté ligeramente dorado. Pasado este tiempo, sin pincharlo con un palillo, lo sacamos del horno y lo dejamos que se enfríe por completo. Ya cuando esté frío por completo, lo vamos a llevar a la nevera. Durante unas 4 horas como mínimo. Tranquilos, que la espera va a merecerle mucho la pena. Pasado este tiempo, lo sacamos de la nevera y vemos que ya nos emenea como un flan. Es el momento de desmoldarlo. Vamos a desmoldarlo con cuidado y lo cortamos. Como veis es un pastel muy fácil, con muy pocos ingredientes y que está buenísimo. Podéis completarlo con una mermelada por encima, aunque así solo está de muerte. Así que espero que os animéis a hacerlo. Si os ha gustado este vídeo déjame un me gusta. Si tienes alguna sugerencia déjame un comentario. Y si aún no lo has hecho, suscríbete. Gracias y hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete!